¿Qué onda Cukidreaders? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Ciberica. Ya tiene un buen rato que no lo juego, para serles sinceras, hace un buen rato que lo dejé de jugar. Y pues bueno, el día de ayer me parece que se actualizó el juego, entonces quise ver qué es lo que traía de nuevo y aprovechar para avanzarle un poquito en las misiones. Avancé un par de misiones creo después del último video que vieron. Me acuerdo que hice la misión de Boris creo, el tipo que nos dio el ciberbrazo. Entonces pues hice la misión esa y pues ya no la van a ver, la hice afuera, detrás de cámaras, por así decirlo. Tenemos la actualización 0.9.9 en la cual nos dice, por cierto remarcar algo que se me hace bastante curiosa esta ventana de notificación así como si fuera noticia, se ve bastante curiosa, me gusta, me gusta, está bueno. Bueno, tenemos que han añadido gestos animados, supongo yo que como en Grim Sol, como en las de Onel, como en Frostborn, etc. Entonces tenemos eso añadido, tenemos que tienen inyectores de cargo que expanden el inventario, no tengo idea de cómo sea eso. Han mejorado el principio del juego y hemos añadido más misiones, pues bueno, nos van a salir más misiones, eso sí. No sé si desde el inicio en cuanto empiezas cambiaron algo, ya no lo vamos a ver o bueno yo no lo voy a ver porque pues ya tengo un poquito avanzada la cuenta. Y también que se ha añadido una caja fuerte que tiene más espacio para guardar objetos valiosos. Tampoco no sé dónde se encuentra esa caja fuerte, desconozco un poco las cosas porque realmente no me he metido mucho en el juego pero quise probar a ver qué onda con la actualización. Tenemos que Bradbury Space tiene más ofertas, descuentos y depósitos de ahorro. Hemos hecho que el juego sea más sencillo y hemos añadido varias mejoras visuales. Pues vamos a ver. Yo ya me moví a la zona esta en donde tengo que encontrar a Lucius en su escondite, perdón, y descubrir la información sobre la muerte de Kai. Ya hablé con Kai, Kai básicamente me sermonió porque ando haciendo otras misiones y no hago lo que le interesa a él para salvar su memoria. Y bueno, en fin, nos sermonió un poquito pero bueno, ya está. Tenemos aquí una alertita, tenemos aquí como que varias ofertas, tenemos novedades, tenemos descuentos y pues bueno, no sé cómo esté esto porque realmente yo no... Ah, mira, tenemos esto gratis. Soluciones, no problemas. Sirve para convencer a interlocutores de que se equivocan. A ver... Ok, se ha efectuado la compra. Ahora, los objetos aparecen en Delivery. No sé qué fue lo que hice. No sé qué rayos fue lo que hice pero... Pero bueno, en fin. Ah, ok, va subiendo de nivel y puedes obtener las cosas, ¿no? Creo... A ver, espérate, ¿dónde está lo otro que vi? Limitado o delimitado. Mira, si te fijas dice nivel 14. Cuando lleguemos al nivel 15 nos van a dar el 25% de las monedas que nos faltan, creo yo. Bueno, no sé de qué estoy hablando. Realmente no sé si estoy diciendo esto bien o no. Pero bueno, en fin. Acá tenemos, pues, la tienda normal. Nunca me puse a ver realmente bien lo de la tienda, pero bueno, en fin. Tenemos esto, lo de las monedas. Tenemos lo de los creds. Tenemos los kits. Tenemos lo que serían los recursos. La máquina expendedora. Y otras cositas varias. ¡Ah, mira que me dieron esta hermana! Pues bueno, ok, la tenía gratis. No sé cómo la tuve gratis, pero la obtuve gratis. Estamos aquí en la zona esta. No sé qué tan complicado sea. Por ahí varios me dijeron que la siguiente misión es bastante difícil. Así que espero no morirme. Espero sinceramente no morir. Y pues bueno. Uy, tenemos un Ransom Head bestia. Un bestia por allí. Un bestia por allá. Lo malo que como que en las misiones no te dejan lootear mucho, según yo. Ya no me acuerdo. No he jugado mucho Siberica, sinceramente. Para serles honestas, lo que he jugado un poquito más... Uy. Lo que he jugado un poquito más ahorita es el Frostborn. Les soy sincera. El Frostborn sí lo he jugado un poquito más seguido. Este... Y pues Siberica no lo he jugado demasiado. Está bueno el juego, sí. Pero como que de repente... No sé. Como que el tema de farmeo y eso como que se me hacía bastante complicado. No me gusta que no tenga modo sigilo. Eso como que lo extraño de los otros juegos de Kefir. Como que es algo que ya le he hecho de menos. Y aquí no hay nada para lootear. Ok, let's go. Por cierto, compramos... O bueno, compré una máquina... No me acuerdo cómo se llama. Pero es para reparar la ropa o los trajes. Entonces tengo reparando ahí un traje blanco. Y creo que es lo que tenemos de momento. Lo compré en el Mercado Negro. Pero también me lo pidieron de misión. En la parte... Ah, cuando fuimos por el tipo este. El del brazo. Ay, caray. Creo que aquel tiene su escudito. Entonces creo que no lo podemos atacar. Creo. Ah, te tienes que meter a su escudo también. Es como los de Free Fire que usan su escudillo. Cargas recibidas, cero. Me voy a curar así un poquito. Y ahorita en la siguiente me voy a aplicar el chocolate ese. O no sé qué sea realmente. Ni según yo creo que es un chocolate. Oh, mira una pizza. Este de este lado no hay nada. ¡Uy! Ese señor sí que da miedo. Va a estar complicada ese señor. Mis armas son fuertes, pero no tanto. La escopeta. Pues tengo una escopeta, pero... No me gusta el tema de cambiar el arma rápido. Bueno, trae una escopeta también, es el güey. Ay, caray. Espérate, 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 espérate. Que ese nos hizo mucho daño, eh. Este no sé qué traía, pero le vamos a dar con esto. ¡Órale! ¡Ay, que me atasco, que me atasco, que me atasco, que me atasco! Recargamos. Y ahora sí. Espérate, calmao. Ok, está recargando, está recargando. Ok, el punto es que cuando recargue, pues atacarlo. Ok. Lo malo que ya no tengo benditas. Me las estoy acabando muy rápido. Tengo de estos caramelos. Bueno, no sé qué son. Son como chicles, sí. Es como comida que te restaura bastante. Ayuda bastante también. Bueno, no sé si la hayan cambiado. Te sube 35 de salud, entonces está buenísima. Ransom Head Freaky. Que trae una pistolita. Y acá tenemos otros dos. Ah, otra vez el del escudo ese. A ver el chuletoncio. Órale. Órale. Medio molesto el de la pistola. No, espérate, espérate, espérate. Me lo meto a su escudo. Creo que malgasté una vendita. Malgasté una vendita, creo. Me equivoqué. Ok, bueno, recuperé una venda. Por ahí estuve leyendo algunos comentarios y algunas recomendaciones que me han estado dejando. Y me dijeron que los creds los gaste para principalmente medicamentos. Y sí, lo he notado. Porque en las zonas de farmeo te encuentras armas. Te encuentras a cada ratito. Y te encuentras también bastante ropa y eso. Bueno, entonces, lo ideal sí sería gastarte todos tus creds o la gran mayoría en medicamentos. Ok, la entrada es por acá. ¿Ya casi llegaría a la zona o qué? Es que este se les acerca un buen. Ve. Ve hasta dónde se le acerca. Ok, ya lo maté. Pero tengo un montón de radiación. Esa parte no me gusta. Igual y... Debería de equiparme. Uy, pero muévete, muévete. No se mueve a veces, no sé por qué. De verdad, a veces no se muere, de verdad no se muere a veces. No sé qué es lo que le pasa. O sea, según yo, cuando te da radiación o eso, se empieza a bajar poquito a poco. Según yo, con el tiempo. Según yo, no sé. Ok, yo me acuerdo y creo que sí es así. Tenemos a este otro. Que no sé por qué me lo acerco tanto. Bueno, ya murió. Lo malo es que no me dan sus armas. Es lo único que no me gusta. Vamos a comernos eso para... Para tener defensa. Eso nos da defensa. Oh, este men ya viene con su escudillo. Ok, murió. Al menos tengo bastantes pistolitas. Así que no me preocupa, no me apuro. No me apuro por esa parte. Tengo muchas pistolitas. He estado consiguiendo bastantes. Mira, la zona esta está medio... Hijos de su madre. Espérate, hay que alejarse un poquito porque... Estos se ponen agresivos. Ay, que me atasco, que me atasco, que me atasco. Pero, ¿por qué te la acercas tanto? O sea, tienes una pistola. ¿Por qué no atacas a distancia? ¿Qué onda con este personaje? ¿Qué onda? ¿Qué onda? De verdad, ¿qué? ¿Qué onda? Ve. O sea, se le acerca a la cara. Se le acerca a la cara. Ok. Me voy a comer uno de estos. Para curarme más rapidito. Tenemos esto. Y ya se nos desgastó la ropa. Hay que tener cuidadito. Porque ya no vamos a tener tanta protección. Eso es algo que no me gusta. Que siento que la ropa se desgasta bastante rápido. Y cómo no. Si aquí no te dan chance ni de atacar por la espalda. Entonces, creo que ya llegamos casi al final, ¿eh? Para mí que sí. Esto me suena a que sí. Ya llegamos al final. Ah, caray. Espérate, espérate. Ese señor se ve medio malvado. Me voy a equipar esto acá. Me voy a equipar esto aquí. Y creo yo que tengo protección o defensa. Sí, creo que sí. Durante cinco minutos creo que sí tenemos defensa. Vamos a ver qué nos dice. Lucius LeBierre. Aquí lo tenemos. Él sabe información sobre la muerte de... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero el del tipo que tenemos en la cabeza. Él sabe algo. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Habla. Kai, es Kai, Kai. Siempre había sido un poco raro, pero no recordaba que estuviera tan pirado. Estoy investigando la muerte de Kai Puxman. Dime todo lo que sepas al respecto. Ay, no. Le di sin querer. Ahí le pausan a ustedes para que lo lean. ¿Qué hizo? ¿Por qué lo odias tanto? La empresa iba viento en popa. Hacíamos un descubrimiento detrás de otro. Y de la noche a la mañana, Kai perdió la cabeza, dejó de trabajar y empezó a derrochar todo el dinero. Así que no me extraña que se volase la tapa de los sesos. Menudo idiota. Lo perdió todo por su culpa. Ah, lo perdí todo por su culpa. ¿Tienes idea de por qué enloqueció? Por una mujer. ¿Por qué iba a ser si no? Todo fue culpa de su esposa. Bebidi Vera. ¿Su esposa? Espera, ¿estabas casado? No lo sabías. Si no eres de los Rex y no te han contado sobre Bebidi, ¿quién lo ha hecho? Dime la verdad. Vale, puedes decírselo. Si tan empeñado estás en saberlo, Kai hizo una copia digital de su conciencia y me la metió en la cabeza. Y ahora me ha pedido que busque a su asesino. Te he encontrado gracias a un localizador que Kai te implantó sin que tú lo supieras. Y ahora mismo se está riendo de tu careto. Ah, estás peor de la cabeza que él, pero a mí ya no me va a manipular nadie más. Nadie. Ay. Ay, pera ese señor, 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 pera ese señor. Relájese. Ok. Tengo para curarme hartito, entonces no hay problema. Sí le aguantamos, sí le aguantamos. Es el Lucius, es... Uy, 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 uy. Comete otro, comete otro. Que no puedo salir. Ok, bueno, está recargando él. Eh, nice. Ok, no estuvo difícil. Nada de difícil. Creo que me comí el último chiclito al final a lo menso, pero bueno. Eres consciente de que ahora ya no podrá contarnos nada, ¿verdad? Así que tendremos que tener una charla con tu mujer. ¿Puedes contarme algo sobre ella? Ni siquiera sabía que estaba casado, ni tampoco conozco a ninguna mujer llamada Baby D. Aunque debe ser cierto que me volví loco si decidí casarme. Tenemos que indagar más acerca de Baby D. Habla con Swampi a ver que puede descubrir algo sobre ella. Ok, a completa tres la misión. Hemos desbloqueado una ranura y sí, hemos obtenido lo que sería... Eh, ¿cómo se llama? Hemos obtenido algo de dinero, creo, para acá, alimitada. En esta parte de acá. No, está en un cuarto de nueve, espérate. Creo que sí me dieron por ahí moneditas o algo así. Según yo, ahorita que terminamos la misión. Comprar por diez. No, ya no quiero comprar esto por diez. Por aquí yo había visto, ¿no? ¿O me están mintiendo? Bueno, en fin, como sea. Hay que llevarse las cositas de por acá. Tenemos esta Akazu que hace diez de daño. Es un reflejado alto. Y, pues, está bastante bien. Bastante, bastante bien. Tenemos balas de pistola. Munición para pistola. ¿Y esto qué es? Cibermódulo no identificado. Parte del cuerpo ciberbrazo. A ver. ¿Esto lo podemos usar? No sé. Pero podemos dejar cosas en el coche o en el vehículo. Ah, mira, que acá está lo de las reacciones. Mira, por acá. Ah. Un like pa' ti. Sí fue like, ¿no? Dejen su like, chicos. Dejen su like. No sé qué está haciendo. No me gusta mucho que esté en esa esquina. Baila muy raro. ¿Qué más tenemos? Ok. ¿Qué onda con esas reacciones? Están medio extrañas. Esa es la que trae casi todos los juegos de kefir. Y esta de aburrimiento. Ok. Pues bueno, no estuvo nada mal. No estuvo tan complicada la misión esta. Sí me gasté, creo que unos chiclitos a lo menso. Pero bueno, en fin. Espero que les haya gustado esta misión. Ya voy a tratar de irle avanzando otra vez a Siberica. Poquito a poco. Igual a los otros juegos. Voy a tratar de organizarme un poquito mejor. Pero es que el tiempo no me alcanza. No me ha dado el tiempo. No me he organizado en mis horarios. Pero voy a tratar de hacer videos. Tengo un par también grabados. Pero no los he editado. Pero ya espero subirlos pronto. Así que bueno. Espero que les haya gustado este video. Igual aún así. Si fue así. Espero que aún puedan regalar su like. Y si quieren seguir viendo mucho más juegos de Siberica. Como de otros juegos de supervivencia. Como lo son Grim Sol. Frostborn. Daierre. Que por cierto ya no los he jugado. Pues suscríbanse. Activen la campanita. Para que no se pierdan de ningún nuevo video. Síganme en las redes sociales. También por ahí les estoy notificando. Y unanse en mi servidor de Discord. De mi parte es todo. Les mando un saludo. Muchísimas, muchísimas gracias por ver. Bye. Subtitulado por Jnkoil.